El motivo es para darles a conocer ya lo que son avances importantes en torno a este homicidio de quien en vida respondiera al nombre de Fernando, José de Leo y Santiago. La abrigación previa, 76 de este año, 2015, el bendito homicidio, el agraviado, como ya lo mencioné, el señor Fernando, José de Leo y Santiago. Hora del reporte, en este caso del hallazgo del cuerpo, 9.40 horas, del día 9 de junio de este año. El lugar de los hechos, 15 avenida Mil C, entre calle 21 y calle 23, Colonia Colonos Cusamil. Causa del deceso, en este caso, de acuerdo a la necropsia, choque hipogolémico a consecuencia de lesiones producidas por arma blanca, en cavidad abdominal, lesionando pulmón, corazón en particular, que fueron las causas más fuertes de la muerte, y algunos otros órganos que también fueron lesionados. En cuanto a lo que fue el reporte, por conducto del número de emergencia 066, se tuvo conocimiento que en el interior del domicilio, ubicado precisamente en la calle 15, B.C., entre calle 21 y 23, de la colonia Colonos Cusamil, en esta ciudad de Cozumel, se encontraba el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. Al arribar al lugar personal ministerial, se observó en efecto un puesto sin vida de una persona del sexo masculino, que se encontraba acostado sobre la cama, completamente desnudo, y a simple vista se observaban diversas lesiones producidas por arma blanca en el cuerpo del agraviado, especialmente en la parte, lo que es, cavidad abdominal. En el lugar fue entrevistada una persona de nombre de Métrio David Montero, quien dijo que el ahora obsiso respondía al nombre de Fernando José de León y Santiago, de 64 años de edad, originario del Distrito Federal, mencionando que cuando él llega ese día a trabajar, encontrando la reja y puerta abierta del domicilio, revisa el interior del inmueble, encuentra al agraviado, y pensando que aún pudiera estar vivo, llamó al número de emergencias, enviando a paramédicos de Cruz Roja, quienes valoraron que el agraviado ya había fallecido, notando además, esta persona que faltaban algunos objetos del interior del inmueble, entre ellos, una pantalla plana marca Sony, teléfonos celulares, así como algunas alanjas. Personas involucradas, ya de acuerdo a la investigación, resultan ser Miguel Arcángel Cupul Rosado, alias El Mudo, de 31 años de edad, originario de Panamá, Yucatán, pero radicado desde hace 28 años en Cozumel. Natalí Negrete Chan, alias La Gata y o La Diabla, de 21 años, originaria de Cozumel. María Adelaida Arevalo Pacheco, de 28 años, originaria también de Cozumel. Relatoría de los hechos es la siguiente. De acuerdo a la información derivada de las investigaciones, y anda también de declaraciones vertidas por estas personas, que precisamente quiero decirles que se encuentran ya detenidas, Natalí Negrete Chan, alias La Diabla o Gata, y Miguel Arcángel Cupul Rosado, manifestaron ya reconocer su participación material y directa de domicilio del señor Fernando José de León de Santiago, mencionando, Natalí, que conocía previamente al señor Fernando, en razón de que le había proporcionado servicios de tipo sexual en tiempos anteriores, pero que durante un tiempo se había ido de la isla, junto con Miguel, quien es su pareja, hacia Progreso, Yucatán. Pero como no les fue bien, decidieron retornar a la isla en enero de este año, y en razón de tener dos hijos menores, en una ocasión no tenían dinero para comprarle leche, por lo que Miguel le dice, si no conoce a alguno de los que fueron sus clientes anteriores, que tuviera dinero para robarla. Por lo que él le dice que se acordaba de un tal Fer, refiriéndose al señor Fernando de Leo, por lo que lo van a ver al domicilio, que ella se acordaba donde en ocasiones anteriores había ido a prestar servicio de esta naturaleza, pero ven que ya tenía un letrero que decía, se vende. Sin embargo, al ver el número que aparecía en este cartel, le manda mensaje Natalí al número diciendo si se acordaba de Dulce. Pero en respuesta, una persona le dice que no era el número del señor Fernando, pero que se lo podía proporcionar, por lo que una vez que recibió el número, le manda mensaje de la misma forma, diciéndole que ella era Dulce y si se acordaba de ella. A lo que responde, en este caso tenemos la persona, el hombre Fernando, responde que sí, y le dice que lo vaya a ver a su casa, dándole el nuevo domicilio, por lo que Natalí, junto con su esposo, Miguel, van al domicilio, contactan con el señor Fernando y le dice Natalí que lo va a buscar para que le hiciera un par, que necesitaba que le prestara el dinero, por lo que el señor Fernando le da 200 pesos y le dice que luego lo vaya a ver para platicar. Por lo que posteriormente se presenta nuevamente Natalí con Miguel, en este caso su esposo, y platican, y de hecho conviven con el señor Fernando en el domicilio, manifiestan incluso que tomaron algunas copas, así no se pasa a Miguel como el hermano de Natalí, no como su esposo, y en esa ocasión el señor Fernando le dice a Natalí que quería estar con dos mujeres, que ella considerara otra mujer, por lo que al salir de domicilio, Miguel le propone a Natalí robar al señor Fernando y matarlo, para lo cual le dice que conocía a una amiga que era entrona, y que con ella podrían ir a la casa del señor Fernando, y mientras su amiga estuviera con él, ellos le podían robar sus cosas, por lo que van a ver a su amiga que resulta ser María Adelaida Arevalo Pacheco, quien a proponerle lo del robo acepta participar, por lo que Natalí acuerda con el señor Fernando que era a su casa, con una amiga el día 8 de junio, precisamente es el día que se dan los hechos, para lo cual le manda fotos de Adelaida al señor Fernando, y el señor acepta que vaya a su amiga. El día 8 de julio llegan a la casa del señor Fernando como a las 8.30 de la noche, entra Natalí Adelaida al domicilio, mientras que Miguel se queda afuera, y esperando para luego entrar, en este caso al patio, brincando la barda, apoyándose de una palmera, que está ahí mismo, y ocultándose en espera de que Natalí la viera a la puerta. Empiezan a convivir, en este caso las dos mujeres con el señor Fernando, y al cabo de un rato, Adelaida le dice a Natalí que ya era tarde, que se quería ir, que le dijera al señor Fernando si podía subir a la habitación, pero al decirle a este último, se molestó y le dice a Adelaida que si se quería ir, que se vaya, le da 500 pesos, por lo que Adelaida se retira del domicilio. En ese sentido Natalí se queda con el señor Fernando un rato, luego sube a la habitación, pero en razón de lo planeado, Natalí toma un cuchillo de la cocina y lo sube, ocultándolo debajo de la cama. Asimismo, ya estando en la habitación, el señor Fernando le pide un masaje, por lo que ella empieza a dar un masaje, en este caso primero lo que es la espalda, estando del boca abajo, dice, y en un momento le dice al señor Fernando que fuera a buscar unos hielos, toda vez que tenían algunas copas, por lo que en ese momento Natalí baja y aprovecha para abrir la puerta y darle acceso a Miguel. Este se introduce a la casa, igual toma un cuchillo de la cocina, sube con ella a la habitación, pero Miguel se queda en un cuarto contigo a la habitación donde estaba el señor Fernando. Natalí entra a la habitación, se acuesta en la cama, empiezan a continuar los masajes, el señor Fernando se pone boca arriba y empiezan a tener caricias. En eso Miguel de manera intempestiva entra y sin más empieza a darle puñaladas al señor Fernando. Ya luego en su declaración Miguel dice que porque al ver eso le ganan los hielos, se llena de ira y va y inmediatamente le asesta varias puñaladas. Natalí al ver esto saca el cuchillo que tenía bajo la cama y también le asesta algunas puñaladas. Después de haber cometido esto, el cuerpo se queda en la cama, que es incluso en la forma como es encontrado, y Miguel y Natalí empiezan a ver las cosas de la casa para llevarse a una de ellas. Entre estas ven una pantalla plana, dos celulares, iPhone, una cadena, unos relojes, otras alhajas, incluso intentan mover una caja fuerte pero no logran por el peso. Por lo que Miguel le dice a Natalí que le espere porque iba a buscar algún vehículo para trasladarlo. Va con algunos familiares buscando algún carro, no logra conseguirlo, sin embargo sí le prestan una moto tálica con la que llega al domicilio, dice que acomodan las cosas y se retiran del domicilio. Llegan a la casa de un familiar de Miguel en donde ahí dejan las cosas y ahí permanecen esa noche. Al día siguiente se van a la casa de la mamá de Miguel, donde ahí se mantienen varios días, hablan de una semana más o menos, en lo que vendían y empeñaban algunas cosas. Y posteriormente se mueven a Playa del Carmen. Ahí venden lo que es uno de los celulares y también mencionan que venden los relojes. De ahí se van a Cancún en donde también venden otro celular y de ahí se retiran a Progreso Yucatán que es donde permanecieron hasta el día de ayer, fecha en la que se llevó a cabo la detención. Les vamos a mostrar las fotos de las personas involucradas, así como algunos de los objetos ya encontrados. Estos son los celulares, ya incluso fueron recuperados y efectivamente uno de ellos en Playa del Carmen y otro en Cancún, que ya incluso se encuentran ahorita en el Ministerio Público. Este es uno de los cuchillos que este se encontró el mismo día de los hechos, ahí cerca del lugar. Falta otro cuchillo porque ellos refieren que cada uno toma por su cuenta un cuchillo y estamos ahorita en las pesquisas para poder ubicar el segundo cuchillo. Los cuchillos que eran precisamente pertenecientes al señor, en este caso de la cocina de él mismo lo planteó. Y les presentamos ya a las personas, en este caso aquí tenemos a Miguel Arcángel Cucul Rosado, alias El Mudo. Gracias. 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 Y a la tercera persona, que si bien no participa en el homicidio,, sí participa, al menos en el conocimiento de que se iba a llevar a cabo, María Adelaida Ariéralo Pacheco. ¡Gracias! Buenas tardes. 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 ¿No? A su vez, también comentarles, tenemos una investigación en función de otras personas que pudieron haber participado, si bien no en los hechos directamente, si por ejemplo hay referencias de alguien que en su momento traslada a estas personas al hogar, como también incluso en el caso del familiar, en el cual ellos llegan cuando cometen el homicidio y depositan las cosas. O sea, todavía hay una serie de investigaciones para completar, en este caso, todo el círculo de cómo se llevó a cabo este muy lamentable suceso. Por lo pronto, se tiene a los actores materiales directamente, que es producto precisamente de todo este trabajo de investigación. De hecho, quiero decirles que la detención incluso, que se da primero con obra de presentación, derivó de un trabajo de colaboración con la Fiscalía de Yucatán, y personal nuestro se fue precisamente para apoyar en ese sentido, que incluso generó que esas personas fueron ubicadas en Progreso Yucatán y el día de hoy ya traídas precisamente aquí para, en su caso, ser sujetas al proceso.